La policía de 33 interceptó un envío de varias dosis de cocaína que iban destinadas a un hombre de la ciudad de Santa Clara de Olimar. Tras la operación Ébano, se detuvo al receptor de la droga de 52 años y a quien la envió en la ciudad de 33, siendo ambos condenados por la justicia, al de 52 años a una pena de tres años de penitenciaría y al restante a 12 meses de libertad a prueba.